Okla, el líder mundial en aplicaciones, datos y análisis de pruebas de redes móviles y de banda ancha, ha premiado a Claro, empresa de telecomunicaciones de Nicaragua, como el proveedor con el internet móvil más rápido de nuestro país, reconociendo su rendimiento durante el tercer y cuarto trimestre del 2021. Para conceder este premio se basaron en las pruebas que los consumidores realizaron a través de test de velocidad, una herramienta que permite monitorear la velocidad de conexión a internet desde los dispositivos móviles con conjuntos de chips modernos. Es un honor, un reconocimiento recibir por parte de Okla el premio a la red móvil 4.5 LTE más rápida de todo Nicaragua. Esto es un fruto del esfuerzo de las inversiones que Claro Nicaragua ha venido realizando en los últimos años y que llevó a que en el 2021 lanzásemos al mercado la red 4.5 GLTE Okla, que es la empresa líder en mediciones de velocidad en todos los países, estuvo midiendo cuál es el comportamiento de la red y es donde llevó a concluir de que Claro Nicaragua es la red móvil más rápida de todo el país y esto es un reto para nosotros para poder mantener este reconocimiento en los próximos años, poder llegar, poder seguir creciendo nuestra cobertura, llegando a cada vez mayor cantidad de nicaragüenses y también es un orgullo no solo para nosotros como gerente sino para todos los colaboradores de Claro que son los que hacen posible llevar y que todos los usuarios experimenten el mejor internet de Nicaragua. Los datos recabados confirman que el internet móvil de Claro registró velocidades más rápidas disponibles en Nicaragua, obteniendo una puntuación de 33.42 en su Speed Score. Claro ha obtenido liderazgo en Nicaragua como la red móvil más rápida del país. Eso ha sido basado en pruebas empezadas por los usuarios, o sea, imparciales, y ejecutadas por 13.000 personas con 50.000 pruebas, o sea, es una cantidad que tiene una confianza estatística muy alta y permite garantizar que Claro realmente tiene liderazgo como la red móvil más rápida de Nicaragua. En el periodo de tiempo analizado, se realizaron en Nicaragua 49.665 pruebas de 12.278 dispositivos únicos, en los que el internet móvil de Claro alcanzó una velocidad de carga promedio de 11.23 megabytes por segundo y una velocidad de descarga de 19.41 megabytes por segundo. Este premio representa para Claro un reconocimiento por todo el desarrollo tecnológico que impulsa y que lo condujo a lanzar el año pasado la red móvil 4.5G LTE, garantizando a sus consumidores la mejor experiencia en navegación, mayor velocidad, acceso eficaz a contenido multimedia y descarga rápida de información. Marcos Medina, Noticias 12.